Música Buenas a todos chavales, bienvenidos a este nuevo video y se os acorda de la episodio anterior habíamos escuchado una canción bastante buena pero, hostia, pero aquí en donde es que demonios que ha pasado aquí que ha pasado, de verdad que cosa más rara que cosa más rara por, por, por donde coger todo esto, o sea what no tengo frontera pero estoy por tirar hacia la India aunque bueno, Uganda hostia, Uganda, que hacen que hacen tantos ahí como están tantos metidos en fin, bueno si, vamos a ir hacia la India aunque creo que son más que nosotros si, posiblemente sean más que nosotros pues voy a meter ahí un entrenamiento magad 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 pues ahora será el magad 6 pues ese ha terminado vale esto ya de verdad estamos ya en 65 pues empecemos con los mecanizados joder pues lo bueno también es eso de que destruye al final al tonto una facción que fue los que no tenían dicha facción ¿no? o dicha facción me refiero de los no alineados lo que no entiendo es el reino este de Sin King que hace que haya pillado el Tíbet no lo entiendo la república de China se queda quieto mientras que el People Republic of China purgar a Mao Mao ser de Autority den Xiaoping Teori no realmente Mao creo que se tiene que mantener con la revolución cultural ¿no? o sea Mao Reser the Autority y luego ya es luego es cierto que Xiaoping vuelve ¿no? Empower the world creo que sería no no sé cómo lo harían pero bueno que viene Xiaoping ¿no? o sea es más o menos lo que van a hacer o deberían hacer ¿vale? o sea realmente Mao intentaron pulgarle no pudieron pero si Corea ya bueno Corea ya se ha librado ¿no? del conflicto ya ha sufrido y a la Corea unificada bajo mandato de Kim Il-sung ¿no? un psicoquiler en potencia pero bueno bueno y ahí estamos haciendo ya uno que tenemos el 100% del equipamiento eso está bien supongo es verdad que nos estamos metiendo con todo esto no sé en cierta manera es que nos da igual esta zona aquí ya vale pues lo voy bajando vale yo creo que ya a partir de aquí ya le podemos dejar libre ya tenemos nuevos fusiles ahora va a modernizar todo ello vale pues esto para acá y con los nuevos fusiles no podremos no 328 328 vale 75 necesita helicópteros utiliza helicóptero de nivel 1 vamos lo que vendría a ser eso más adelante lo hacemos mejor esto ya bastante bien esto podemos hacer esto y el que nos falta que es el que acabamos de hacer espacial bueno esto es rocket por casualidad si podemos mira ya que estamos ah bueno no esto también lo necesitamos pues entonces venga y nos ponemos poco a poco infantry arm corps bueno arm corps perdón arm project me ha vuelto a pasar lo de la otra vez y ahora viene el asunto de los fusiles lo tendremos que subir bueno este ya tiene mucho en la recámara así que vamos a meterle aquí y algún otro no como este tenemos mucho que mejorar habrá que ponerse con ello y a ver que tal vamos aquí 24 vale hay que ir subiendo un poco más vale así que no sé no sé por dónde ponerme ahora a ver estos son 211 205 114 148 42 y de aquí ya tira vale ahora sí habrá que meterle en las carreteras va a ser lo mejor así nos pueden llegar envío de 220 y poquito a poco poquito a poco vale ahí le vamos a dar más todavía juli en sí bueno todavía no nos hemos puesto con el casus belli pero tela y esto si nos ponemos ahí con torres del radar también irá bien lo malo es eso no saber cuándo acabará eso no me gusta pero bueno eso sí el efecto este así me mola no sé por qué pero bueno también saber todo lo de la tierra de Israel y demás me gusta me gusta pero aún así o lo de Uganda madre mía bueno cuando acabe que me saldrá el cartelito ahí le añadiremos más que lo ponemos para que se vayan metiendo para acá 65 65 con 48 la batalla de Mengo esto vamos a bajarle vamos a dejarla todos en 10 y que vayan subiendo ahí así perfecto hay 10 de 10 y ahí 69 exactos menuda cifra juro que no lo he hecho aposta lo juro vale 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 este para acá barcelás y nacional abrazar las viejas costumbres se mete con artillería pues sí vamos a abrazarla revisar modern tactics y esto se mantiene misil project que no metemos o sea por ellos a las viejas tradiciones ahí los abueletes se van a poner vamos federal democratic republic of nepal vale y además yo creo que por eso está como está maldita sea industria a ver señores tenemos que hacer buenas carreteras aquí hay que asfaltarlo todo y hacer ahí una buena carretera con sus autopistas y todo hasta que llegue a donde tiene que llegar y aquí hay que enviarle los suministros de momento 148 y ahí baja hay que hay que subirle señores hay que subirle es que lo malo es que hay tanto pequeñito y tanto tal que que hasta que llegue supongo por eso primero metámonos a crear ejército a mejorar lo que ya tenemos a meter también un ejército aquí porque lo vamos a necesitar a mejorar más también los fusiles porque madre mía y los fusiles cuánto vamos a necesitar 104 Embraved All Traditions Revised Modern Tactics por suerte el fascismo va a subir 91.43 actualmente y nos vamos a poner rumbo pues eso al 100% salvo bueno no al 100% no 95 seguramente y ese 5% que se quede serán conservadores así que a ver que tal y este la isla que por cierto cuántos los tienen reclamados en este caso Mukapi Kingdoms que o sea este de aquí que no me acuerdo nunca creo que es Yemen es que tiene ese nombre que no que dices en plan como que como se llama Federación of Sud Arabia que a mi gusto es el que debería tenerlo realmente aunque bueno es cierto que luego Yemen creo que unifica todo esto no se como lo hacen pero bueno pero la Federación de Sudáfrica me bueno Sudáfrica Sud Arabia bueno de Arabia del Sur me gusta mucho el nombre y es que molaría unificarlo todo no se aunque luego cambiándole el nombre en plan de Federación a otra cosa o algo por el estilo pero que tiene buena pinta vamos como esta tiene buena pinta y a ver si esto ahora sigue subiendo mira de hecho aquí ya se ha hecho uno con lo que nos vamos a meter fijaros ahí otra cosa hay perdida la mano de Dios y poco a poco ahí haciendo carreteras haciendo 48 45 42 no mejora vamos que la cosa es que no mejora a ver si ya de una vez termina ya empiecemos a poder desplegar en algunos sitios y ahí ya empezamos a reforzar el D12 y encima con mejora de fusiles a una velocidad yo creo que mayor que el de la India sin dudarlo el problema está en que tiene más manpower por lo tanto más posibilidades de que las unidades suban para este en medio un tank mejor que los ligeros y los helicópteros me gustan más los medium y seguimos tirando entonces señores hay 127 con 83 vale este nos ponemos para ti ya te voy a tireritos ya que hay que modernizarse señores estamos en 67 y hay que modernizarse ahí pues se moderniza la verdad es que lo estamos manejando yo creo que bastante bien tanta tecnología estamos ahí teniendo un buen manejo y lo malo es eso saber hasta no sé cuando saldrá o cuando no vamos y de aviones y de aviones joder si tiene Uganda entre lo de entre tal y tal su máximo no supera eso no podemos permitirlo el el reino de bohemia declara guerra a la república checa el reino de hungria le declara guerra el rey la república de polonia ah vale ya ya acaba de salir pero madre mía el reino de bohemia no pero esto es república de polonia aquí cuando eso es zona checa el reino de bohemia que guapada polonia bueno polonia si sigue teniendo árbol ya lo vimos la otra vez pero esta república de polonia tiene árbol no y el de hungría que este este me me ha sorprendido oh sigue vivo sigue vivo hostia puedo puedo enviarle voluntarios le puedo enviar dos le voy a enviar voluntarios esto esto hay que hacerlo hay que hacerlo hay que hacerlo señores esto esto lo hago por los niños vamos a enviar a locos o domita para para ayudar a a hungría joder o sea pero porque me gusta el reino de hungría y ese hombre es un grande pues enviamos voluntarios ahora veamos no entró la unión soviética no no te destruyáis es un grande no lo hagáis desgraciaos 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 que desgraciaos ya son falta que me ponga como el economista de del PP que mentiroso mentira 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 mentiroso es que fue la polla si ay que rabia de verdad ah que 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 pena me da joder que pena de verdad pena pero pena pena y encima hay sobreviviendo en danza o sea hostia como hay sobreviviendo en nothing como debe ser ay mira mira todavía tiene reclamación alemania me encanta o sea yo pienso que sería lo justo reclamarlo polonia vuestra y ahora la república alemana la monarquía sería divertidísimo eso wow lo que me da rabia es ese cambio de focos que luego no tiene mucho sentido light mechanic 4 que como veis si encima no lo pone como en plan reserva en plan toma aquí tienes una reserva ay que rabia y donde y mis voluntarios don no me no me jodas que tienen que volver si no han tocado suelo enemigo todavía que desgraciados que me hayan desaparecido esas tropas que malvaos pero malvaos 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 tan malvaos que se yo como Pedro Sánchez en su discurso electoral madre mía y fijaros he perdido esto porque no tengo ni idea pero venga pues que rabia no o sea y ah vale ah vale relajémonos entonces chico que ha pasado con estos que alivia artillery research esto que es es uno de estos que nos pide uno de ellos y luego ya el modernized doctrine y el naval modernization en lo que nos permite tener todavía un research adicional que eso creedme o sea con todo lo que tenemos ahora mismo es muy bestial pues nada metámonos con esto aquí research más todavía pues ahora que elegir organización 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 me decando más por esta martillería de acuerdo pues está bastante bien entonces 36 por lo que sea tengo curiosidad aquí hay más azules sí creo que he visto sí este por ejemplo de aquí que no lo teníamos antes sí y ahora en nada se va a hacer este de aquí lo importante es irlo llenando todo lo posible todo esto de azul aunque bueno espérate esto no hay ah vale no 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 qué susto aún así hay cada uno qué tela voy a poner prioridad lo que sea más por persia me da más bien así así perfecto pues ahí está air force support tradition o air force superiority tradition a ver yo me quiero meter vamos a tirarnos por esto por el soporte y aquí alguno que me olvide o no artillery pues es la del nivel 3 tenemos 10 pero no son tantos a mejorar en comparaciones aunque sí es cierto que te sé con malasian emerging people democratic y república en malaya declara guerra a malaya no no es malasia malaya salafista curioso y este es socialista y no sé cuál es el otro porque no sé dónde está el malaya este a ver el vietnam del norte tiene árbol de focos si decía yo no se va a producir la guerra del vietnam del norte contra el vietnam del sur aproximarse a los soviéticos a la guerra de unificación y en lugar de eso dijeron aceptar la división ho chi no me lo esperaba y me parece bastante curioso hombre yo por mi parte no estoy de acuerdo con las divisiones pero bueno ellos verán son sus vidas no las mías así que no puedo decantarme por ellos venga vamos a seguir desarrollando cosas aquí porque esto necesitamos desarrollar de todo battleships aquí hay de todo de todo aunque es cierto que los submarinos son los que más me gustan submarinos 64 mira ahí desarrollamos submarinos pero luego también desarrollamos de todo que no sería socialismo vale marxismo en el poder por otro ahí estamos con las carreteras es que necesitamos ahí bastantes a ver si podemos ir subiendo porque aquí fijaros si queremos pasar esta ya baja bastante es que lo malo es eso de que tenemos que darle bastante a las carreteras bastante a la construcción y necesitamos tiempo desgraciadamente va pues tiramos para ello y esto ahora que hemos modernizado automatic canyon y ahora donde está automatic canon 2 pues será automatic canon 3 ¿no? pues no sé dónde está automatic automatic canon 3 ahí está destroyer 3 pues sigamos destructor 4 4 y encima haciendo tropas como estamos haciendo 34 ahora iremos produciendo ahí más y a tener más unidades para ponerlas ahí a la frontera para prepararlo contra en la india pero es que sigo mirando por dónde podemos meterle 1975 venga tiramos para fragata pero porque esto no sé dónde ponerme y quiero darle tiempo ahora direct fire gun 2 este por lo menos me lo ha puesto cerquita habrá que ponerse también con el tema de los fighter y demás por si vamos retrasados mira ha subido ha subido y cómo ha subido a ver si va a ser de de las construcciones hombre hay mucho trabajo por hacer pero parece que podría llegar a ser eso a ver ahora mismo estamos haciendo mucha de la india república de nigeria a la república de fiafra fiafra por nigeria donde está aquí pero esto la secesión unir al pueblo bueno internacional vale vale por lo que veo ahí tela pues parece una nación fuerte si tiene su propio árbol de focos pero sabía yo que nigeria es la demasiada nigeria además también tiene su árbol otorgamos kings o llorad de kings jolín jolín como va la cosa esto cruz de cup está interesante la verdad igualmente lo vamos a tener que ir dejando por aquí en el próximo episodio vamos a seguir haciendo carreteras con el fin de que lleguen los suministros porque esto se va a venir algo bien gordo y bueno ya que estamos 15 vale vamos a poner 2 porque veo que el manpower no está bien vale estos 4 pues lo metemos aquí mismamente así llenamos este primero ya que mira solo faltarían 2 los dos que ahora reclutaremos metemos los dos y luego ahora el de 12 le vamos a dar también mucha caña pero necesitamos las carreteras a saco que las necesitamos en fin pues lo vamos a ir dejando por acá no se antes poner esto pues espero que os esté gustando la serie y en el próximo vídeo pillaremos la India y pillaremos este reino raro nos expandiremos ahí bien por la India ya que tenemos esta tierra de aquí pues habrá que expandirse más hay que aprovecharlo en fin señores pues cuidaros y nos vemos en un próximo vídeo deusbol que no no Gracias por ver el video.